Música 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 Hoy venimos flojitos con las notas Hoy venimos flojitos con las notas Lo de la paloma, lo de los nombres Venimos medio como... Vamos a levantar con la nota de Velázquez Música Después la gente piensa cualquier cosa Piensa mal Estas son las únicas notas que Vos las googleas y no están Las escribe Velázquez, son de él Son propias Son propias Se sienta a la noche y las escribe Esto es increible porque es un concurso Infantil en Nueva Zelanda La gente que no conoce Nueva Zelanda Hay una región que se llama Uruti Que es una isla del norte de Nueva Zelanda Y ahí la niña se está quejando La vamos a mandar a la escuela Hay una escuela que da un concurso infantil Con saligüellas muertas La saligüella es esa que parece una rata La saligüella es como en la... Como en la Vizcacha Como en la Vizcacha Estos son dos los que son hermanos Bueno, eso es una saligüella Bien, bien ahí, bien ahí La era de ayer Las sabrosas ricas Las sabrosas sanigüellas Bueno, como es la movida La directora como en este caso Parecida, demente, ¿no? Al dentro de Córdoba Dijeron, las saligüellas son una plaga En este lugar Como las palomas Claro, como las palomas Embalsamemolá Embalsamemolá Entramos en el mundo de la taxidermia Embalsamemolá Y le traemos Que cada niño traiga una saligüella muerta Disfrazada Disfrazada En distintas poses En distintas poses Tenemos la saligüella Rocky Que te da la foto ahí De las saligüellas Me están odiando La saligüella vestida de novia También da la foto La van a ver ¿Y hay premios por esto? Más vale ¿Se llevan? ¡Buena viva! ¡Buena viva! Se la llevan a la casa Los saligüellas Y la ponen ahí arriba Levantemos con el negro Ferreira La directora de la escuela Pauline Sutton Dijo que no veía nada mal En este hecho de que los niños Vistieran los cadáveres de saligüellas ¿No es cierto? Normalmente Ya que son consideradas una plaga Los animales no son las únicas especies Que pueden ser vestidos ¿No es cierto? Después de su muerte Claro Así dijo esto al periódico Demente ¿Qué le dijeron? Dijeron que es inaceptable Irreflexivo Lógicamente Claro La Sociedad de Nueva Zelanda De protección de animales dijo Esta mujer está loca Porque no es algo que se puede justificar De que son salvajes Son animales salvajes Hay una región En serio Digo que en mismo Nueva Zelanda Cuando hay un equipo Creo que tiene a la saligüella Como el cudo Como un animal en plena La era hielo La era hielo No sé Hay un equipo rango La de la 1 a la 4 Dice que O la 3 Creo que son 3 Son 3 Animamos a la empatía de todos los animales Dijo la directora Incluso cuando están muertos Así que no hay nada de malo en vestir ¿No es cierto? Y ponerle un vestido, un tutú O hacerle pintarle la boca a una saligüella muerta Que un niño Y la baranda Que tiene ese asco Che, escúchame ¿La saligüella también sale en El Rey León? Eh, no Esas son hielas No No Son suricatos Son los suricatos La que sale a saligüella Es la de que sale en la película Los vecinos invasores Los vecinos invasores Que ahí está el papá y la hija Bueno, la movida No, no se la hace meter No, no me hagas caso Bueno, la movida cual es Que esto recabra mucha guita Recabra muchos fondos para la escuela Este concurso Ya que todos se animan Sanitamente Sanitamente Así que próximamente En el festival de acá en Sanmigo Es la primera vez que arrancamos un bloque Y el Gonzo ya me hace Cortá 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 No sigas más con la nota Cortá Las fotos ya salieron vueltas muertas Van a seguir pasando acá Hay uno que está montando un triciclo Otro pintando en un caballete Pero Rocky está en nota, verás que Está muy buena Muy linda realmente La de Rocky La de Rocky Pauliño salió de calle Ya acá era la de Rocky En el acto del día del niño Acá también salió Acá del día del niño Hicieron algo parecido En el plato de la nación Bueno Salimos a la calle Pauliño salió a la calle Hizo una nota sobre La época en que uno fue graduado Uno se graduó En lo que sea En la escuela principalmente Salió ¿Hay graduados? Sí hay graduados Ahora vamos a preguntar Veamos la nota y charlamos con Pauliño En otro informe para Barabin En otro informe para Barabin Salimos a preguntar a la gente Sobre este programa graduados Que habla de la década de los 80 y los 90 Vamos a preguntar a la gente Si son mejores la década de los 80 y los 90 O ahora Vamos a ver que nos dicen Que era mejor La década de los 80, los 90 O ahora Y la década de los 80 Nada que ver Es más sano Nada que ver con lo de ahora Sí La televisión Todo Eso, eso La música Ahora ¿Vos decís que ahora? Sí ¿Por qué? Bueno, ahí hay dos opiniones diferentes ¿Por qué ahora para vos? Sí, porque tengo un montón de nietos que disfrutar Un montón de cosas La vida es mejor también Íbamos a bailar y bailábamos en pareja Era más lindo Ahora baila una chica Están a media cuadra cada uno Las chicas bailan con las chicas Los chicos con los chicos Vos hablás con la juventud Ahora por ejemplo a mis hijas Y me dicen Ay vos bailabas Y te sacaban a bailar Y tenías que bailar con un Y no les gusta Por eso te digo Que cada Cada época le gusta lo suyo Lo de su juventud Sí, sí Los 90 para mí Ahora estoy casado y ya ¿Y ya? ¿Y ya qué? Ya no opino más Ya no opino más No, sí, antes era todo mucho más lindo Sí Era todo mucho más divertido Más sano, sí ¿Para vos es mejor que los 80 y ahora? Sí, mejor que sí Sí Ahora lo hacen muy revisado los temas Por ejemplo Un tema por ejemplo de los 80 No era tan revisado como ahora Como ese que estamos escuchando Como ese que estamos escuchando acá Lento No se escuchan lento Son raras Te ponen uno Se perdió Que vuelvan los lentos Que vuelvan los lentos Eso seguro Pero ya salgo y más que todo Porque es buen ambiente Para mí era mejor los 80 y 90 Y no sé, eran jodas más sanas Qué sé yo Había más alegría Ahora es como que Está todo perdido en el alcohol En otras cosas Y la música Me gusta más aquella Que la de ahora Me quedo con los 80 Tenía 20 kilos menos Estaba soltero La música era mejor Sí, para mí La música original de los 80 No la pudieron superar Así que desde ese lado Es genial Y desde lo que te dije antes Ni hablar En otro informe para Badavin Qué cantidades de acuerdos Hemos visto Gente que se recordaba De las mujeres De los hombres De la música De la seguridad Ahora vamos a seguir pensando En esas épocas Que eran tan lindas Y divertidas Y no vamos a ir bailando un lento Fue Paulinho para Badavin Mirá ¡Bravo! ¡Boa Festa! ¡Boa Festa! ¡Boa Festa! ¡Boa Festa! ¡Boa Festa! ¡Boa Festa! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Festa! Servicio técnico Y ya trae la remera atrás Servicio técnico Me encantan Me encantan Las remeras Que tiene Paulinho Me encantan Quiero encontrar El diseñador Están buenas ¿Qué es Michael Jackson? ¿Ese es Michael Jackson? Es un bailarín de samba Esa es la ropa típica De bailarín de samba ¡Está bien! ¡Es el negro Ferreira! ¡Es el negro Ferreira! ¡Ya llegó! ¡Es el negro de Boa Festa! ¿Cómo andas Paulinho? ¡Muy bien! Cada vez mejor Mi vida es para arriba ¿Te graduaste con esta nota Que trajiste? ¡Más hasta séptimo! Yo lo que traje Yo lo que traje Lo que traje Es la inquietud A este Porque todo el mundo Estaba con los programas Los graduados Te digo ¿Qué pasa? O sea la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la gente Piensa mucho más En lo que pasó siempre? ¿No es cierto? Nuestros viejos Dijeron Siempre el tiempo pasado Era mejor Y parece que hoy en día Eso está en lo social Todo el mundo Y es más Ante cada pregunta La gente ¿Sabes cómo me miraba? Como diciendo Uy Y poniendo mis miradas De tiempos pasados Ahí soy feliz En ese momento Yo era feliz Todo el mundo Me lo plantea de esa manera Respondeme la pregunta ¿Te graduaste vos? ¿Fuiste feliz? ¿Fuiste feliz? La gente cuando van a hacer Te ponen que caer Porque no te entiendes Por eso Hubo buenas caras Y la verdad es que Podría ser de aquí ¿Fuiste egresado? Yo terminé Yo terminé Fuimos uno de los damnificados De un colegio De una empresa ¿Qué pasó? Que le robó Tus compañeros Eran tus compañeros Eran tus compañeros en el dueño Claro Mi compañero en el dueño La mano en la plata El compañero en el dueño Y se fue Y yo hace drama Ibas a Brasil vos Queríamos ir a Campanario Chucho No se agarren el pergamino Chucho ¿Fuiste Chucho del licorno? Bueno Chucho fuiste a todos lados Y coordinando también Y coordinando Y coordinando Muchas veces Brasil Mucha vez Brasil Chucho tiene una onda brasilera Chucho tiene Chucho tiene Chucho fue Chucho estudió En la facultad de coordinador Miren que tristeza Mario fuiste de El drama de la mano ¿No fuiste? Tenés el primario Tenés el primario Tenés el primario Tenés el primario No 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 Lo que pasó Lo que pasó conmigo Fui que Repetí Y bueno Terminaste Pagué La primer cuota del viaje Y repetí Esto fue mal Juan Juan Fuiste a Bariloche No Una semana maravilloso Con cuatro Atención Es verdad Terrible Lo importante es pasarla bien Danielito ¿Fuiste? No, era muy pobre Juan ¿Ya bajiste? No, no, yo tampoco Pero si vivía en Usual Ya Juan Imagina No, 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 no Y dice que no soy aburrido No, 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 pero en Usual No me tocó La secundaria La junté toda Pero no me fui con ella Sobolo todo el verano El fin Ah, es mentira Es mentira Es mentira ¿Vos? ¿A dónde fuiste? ¿A Veloce? ¿Tiene que nos vamos todos juntos? Como ingresados ¿Crees? No pueden ser ¡Nos vamos a Bahía! ¡Bravo! ¡La casa de Paulito! ¡Con todo palo! ¡Eh! ¡Pensión con 30! ¡Impulsiones palo! ¡Bravo! ¡Pidan! ¡Sigan pidiendo! Yo quiero simplemente, ya que vino el tema Voy a contar Ya está la propuesta para que el programa Salga en Bahía El formato Para que salga en Bahía Con nombre cambiado ¡Badapiño! ¡Badapiño! Traslados, excursiones, todo va a estar Y aparte hay que estar allá un año ¿Para qué? Para enseñarles a la batalla Mira Paulito, el día que nosotros vayamos Viene un Tsunami Y se llega a Bahía Como 300 kilómetros para adentro Somos un camino La propuesta está, eh Y la gente de Bahía que me están mirando ya sabe Está el programa más importante de Bahía Y el segundo programa va a ser ¡Badapiño! 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 ¡Badapiño!